Ale, dale que va a empezar el programa No, 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 no fui me de eso Bueno, pero dale que dejemos a las 9, está a punto de empezar Oye, tengo una necesidad La para, tengo que empezar No grabes esto, no grabes esto No, 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 no grabes esto No, oye, que programa va a hacer este ¿Te cagamos en casa? Me gané a hacer el programa ¿Qué es eso? Claro, claro Y finalmente también tendremos una entrevista Con el Pavarotti de la Salsa Uno de los tipos más divertidos de todo el mercado de la música hispana El gran Tito Nieves Todo eso empieza allá porque nos vamos directamente Para allá, para A ver, vamos contigo Vamos contigo a gozar La cuarentena Vamos contigo a gozar La cuarentena, mamá Vamos contigo a gozar Vamos contigo a gozar La cuarentena, mamá Vamos contigo a gozar La cuarentena, mamá Bueno, voy a tener el placer de entrevistar a un tipo genial, es un gran cantante, además es uno de los tipos más positivos, con más ánimo, más divertido, con una energía descomunal. Hay por ahí quien le llama el Pavarotti de la salsa, es nacido en Puerto Rico, criado en los Estados Unidos, no sé si se siente más boricua o neoyorquino, pero un poquito de los dos, y le voy a presentar en verso, no hace falta que lo eleves, porque él es grande por derecho, a él le sale luz del pecho y se llama Tito Nieves. Qué lindo, qué lindo mi hermano, qué lindo, muchas gracias. Muy bien, muy bien Alex, esperando el turno de estar en tu programa, hay muchos de mis colegas han pasado, me sentí un poco celoso, porque por ahí pasó Gilberto, pasó Canario, Oscar, Oscar de León, Hermin, Hermin, todos los negros pasaron, pero vi uno que pasó, que me dio ánimo, se llama Víctor Manuel, y dije, tengo mi oportunidad, seguro. Porque tú eres como un mulatico indiado, ¿no? No, estoy in between, in between, porque papá, papá es trigueño, me fue blanca, seguro, pero no contento. Oye, yo diría que tú, porque naciste en Puerto Rico, es cierto eso, ¿no? Sí, yo nací en Puerto Rico, pero me crié en Nueva York, creo que a los 30 días salí de Puerto Rico hacia Nueva York, porque mi papá y mamá vivían en Puerto Rico en el 58, cuando a papá le dan un trabajo que no pudo pasar en Estados Unidos, que ese trabajo le duró 35 años, trabajaba en electrónica, y mi papá, pues obviamente mi mamá voló después de los ocho meses, nueve meses, que dio luz, a los 30 días, mi papá no nos creó que venga el muchacho para acá. Y allá fue, me crié en la ciudad de Nueva York, en Brooklyn. En Brooklyn. Seguro. Entonces tú eres neoyorquino, ¿no? Nueva Yorkino, puertorriqueño, como quiera. Ya, ya. La cosa es que el cheque diga un ver con nieve, sin persistencia. ¡Ah! Muy importante. Oye, ¿y tu niñez qué fue? ¿Más en inglés o más en español? No, en casa nunca se pudo hablar inglés, nunca. En casa, mi papá, aunque dominaba muy bien en inglés, trabajaba como ingeniero, mi papá muy profesional, muy inteligente. Y mi mamá también, pero en casa, la cultura puertorriqueña. ¿Y tú cuál sientes como tu lengua principal? ¿Para comunicarte, para los sentimientos, todo cuál? Yo para cantar, en español, para cantar, para ser el amor y también el español. Pero no, ambos, ambos. Me siento cómodo en ambos, pero me encanta porque siempre me comunico más con mi gente latina en español. Yo nunca he oído a Tito hablar en inglés, por ejemplo. Tito. Tito, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Cómo te sientes en este momento? Bueno, estoy haciendo genial, Alexis Valdez. Es un placer para mí estar en frente de tu canal de YouTube. Tú sabes, tú eres uno de mis favoritos comediantes y actores. Tengo mucho respeto para ti, por supuesto. Y represento a la comunidad latina. ¡Ay, ya! Oye, estás en estos días en la casa, en la cuarentena. ¿Cómo lo llevas tú? Porque tú eres un tipo que te pasa la vida viajando, que eres uno de esos cantantes que no para de ir a lugares a cantar. O sea, ¿cómo estos días lo tomas como una angustia, un encierro, un descanso, un momento de cambio? ¿Cómo lo vives tú? Yo tengo un hijastro aquí de 14 años y el otro día nos dijo, no sé la diferencia, usted siempre está en cuarentena. Yo soy casero. A mí me gusta estar en mi casa, Alexis. Yo disfruto mi casa. A mí no me cuesta nada. De hecho, me pongo a pensar de los presos que quisieron estar en la casa. ¡Guau! De los enfermos que quisieron estar en la casa. Y la gobernación te pide, por favor, que te quede en la casa. ¿Y tú no quieres quedarte en la casa? No entiendo. No entiendo. Tú sabes que a mí me dio una vez esos sueños que uno tiene, que uno siempre quiere realizar. Y como en el 2012, yo le dije a Claudia, tengo ganas de pasarme un mes por Europa, pero yendo a muchos lugares. Y entonces me acuerdo que fuimos a Madrid, de Madrid fuimos al sur, a Granada, fuimos a Valencia, de Valencia, subimos a Bilbao, en Bilbao cogimos un avión y nos fuimos a Amsterdam, en Amsterdam estuvimos los días, íbamos a Barcelona, de Barcelona fuimos a Niza. Oye, cuando llevaba 10 días, me quería, hasta me deprimí. Me deprimí, brother, me sentí mal, porque aparte, en esos tiempos yo tenía unos dolores de espalda, y yo por Amsterdam, por Niza, por todos esos lugares, buscando un quiropráctico, como un loco. Y entonces me metí en internet, the best quiropractic in this, en la zona, near me. Y entonces me decían, dos pueblos más allá, cogía un tren, esto es cierto, ¿eh? Un tren para ir al quiropráctico. Me bajaba en un pueblo que yo no conocía, en francés, buscando el quiropráctico por todas aquellas calles. Y en esos días tú dices, oye, mi casa, mi casa. ¿Te juro? A mí me encanta, me encanta el escenario, me encanta cantar, me encanta viajar. Pero me gusta salir muy poco, hacer uno o dos días y regresar y descansar cinco o seis en casa. Me encanta mi casa, porque la casa no es el tamaño, es el hogar. Y donde más me siento seguro es en la casa. Es más, te digo, los hoteles que nos dan, el suite, el jacuzzi, aquí tenemos jacuzzi, no lo uso. Es más, esta casa la compré sin piscina, porque todas las otras casas que he tenido, tenía piscina y nadie la usa. Aquí en la Florida es muy raro. Es verdad que sí, ¿no? Y paga un piscinero, y una pila de problemas, y que se pone verde, que si no se ve cosas, y tú no la usas. Y un secreto, un secreto, yo no sé hacer, no sé hacer nada de eso. Nada, nada, yo no sé por telegrama. Yo tampoco, bro. Mira, un bombillo me toma tres semanas. La primera semana está fundido. La segunda semana, ¿cuánto guay? Y la tercera lo monto. Yo no sé pintar. Él es un inútil funcional. Lo tuyo es cantar. No, y lo digo con orgullo, lo digo con orgullo. Pero me encanta, me encanta lo que es el sentido del humor, me encanta la música, me encanta el deporte. ¿Verdad? Yo jugué mucho, mucho cuando joven, jugué muchas pelotas, mucho baloncesto, mucho fútbol. Es más, mi papá no... ¿Te gustan las pelotas grandes o pequeñas? No, pues yo no me... Las redondas, no grandes ni pequeñas. Las redes de jugar. Ya comenzó la fiesta. No, me encanta, me encanta el deporte. Es más, estoy sufriendo un poco porque, pues, ya tú sabes cómo ha quedado este virus. Ha destrozado todo, todo lo que es el deporte. Y creo que ya para mayo o junio están empezando de nuevo la pelota y el baloncesto. Oye, y tú qué bueno que eres de Nueva York y que Nueva York es una ciudad tan especial, ¿no? Y que bueno, ahí tienes todo tu recuerdo, tu infancia, tu juventud. Ahí está como tu corazón, ¿no? No, todo. ¿Qué sientes ahora? ¿Qué sientes ahora con lo que está pasando? No veo que nadie esperaba que nos vaya a pasar algo tan terrible, ¿no? Entonces, yo tengo una joya muy importante en Nueva York, mi papá. Mi papá tiene 91 años. Pero mi papá es un veterano, un soldado hombre muy sabio. Y mi papá me dice, Tito, tu tío tiene 88 años. Tu otro tío tiene 85 años. Tu tía tiene 93 años. Cuídense ustedes, nosotros llegamos a viejos ya. Y es la verdad, Alexi. Es la verdad. Es verdad, es verdad. Ellos llegaron a esta edad, no por tonto, porque muy chico. Cuando ahorita decías eso de que la casa no es las paredes, que es el hogar, ¿no? Me estaba acordando de una canción de alguien que creo que es de tu ciudad. Uno de los cantantes que más me gusta a mí del mundo. Bueno, murió, pero me sigue gustando. Que era Luther Bandross. ¡Guau! 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 ¡Qué temazo, eh! Oye, yo lo conocí, personal. Yo lo conocí. Era uno de mis cantantes favoritos. ¡I wanna tell you, baby, the changes I've been going through, missing you, missing you! ¡Guau! Ay, no, 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 no. A mí me encanta, me encanta. No es tan conocido como debería, ¿verdad? Los de Francis. Sí, muy conocido para los americanos, pero fuera del mundo de los americanos. No, pero oye, Luther era una persona... Era un genio. Yo digo, después de Michael Jackson, en ese campo, en ese campo, oye, era el Frank Sinatra de los morenos. El Frank Sinatra. Pero por eso te digo, él es más para el público black, ¿no? Para el público afroamericano. Seguro. Es como Frank Sinatra para... Yo leo a un latino. Dame una canción de Frank Sinatra, si no es en Nueva York, en Nueva York. No saben. Y Frank fue grande. Pero Luther Bandroft, no, no. Tremendo. Perdóname. Yo tenía un disco de Luther Bandroft que lo oía todo el tiempo, que se llamaba... Que era de grandes temas. No me acuerdo cómo se llama ese tema. Donde está Evergreen y donde está Hello, de... Oh, de Lionel Richie. Como lo cantaba Luther Bandroft. Mira, y Superstar, la canción. Don't you remember, you told me you loved me, baby. ¡Wow! Esa canción la hizo los Carpenter. Esa era Karen Carpenter, en los sesenta y pico. Ella murió. Ella tenía una enfermedad anorexic, ¿verdad? Sí. Que no come. Muy... No come. Sí, sí. Y él grabó... Esa canción se llama Superstar. ¡Wow! Long ago... Increíble. Y esta es una versión de ese de Evergreen, de Barbra Streisand. ¿Sabes cuál es esa que dice? Love, so fast and easy, love. Love, so fast and easy, love. No, no. Si no tenía... Tenía una voz... Y lo que pasó... O sea, lo que mató Luther Bandroft. Lo que mató. Porque yo estaba pasando por la misma situación. ¿Lo de la cultura? No, la cultura, sí. Yo llegué a trescientas setenta y seis libras. ¡Wow! Y cuando yo lo conocía a él, él estaba en el Evergreen, ¿verdad? Y yo tenía un amigo que tocaba percusión con él, Joe Cruz. Tocaba conga. Y un día más se fue conga y le dije, quiero conocerlo. De hecho, yo tengo una sortija de un diamante de cuatro kilates. Y yo tenía un teatro, en una de las casas tenía, tenía un teatro. Y compré un DVD y le tomé una foto. Y se las mandé a mi joyero y me hizo la misma sortija. Luther Bandroft. Qué fuerte, pero mira qué casualidad. Y nosotros empezamos a hablar de... No, 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 no. Es uno de los grandes. Es más, en mi vestuario, si tú ves una de las presentaciones con Tito Jodríguez, el número cien, yo tengo un vestuario ahí que le hacía a Ropaluta, me lo hacía a mí también. ¡Wow! Qué cosa más loca, qué cosa más loca. Oye, de las canciones tuyas, de esas canciones que la gente tiene ahí en la cabeza, en estos tiempos, en estos momentos, ¿cuánto le cantarías a la gente que tú dirías, a la gente esta canción les haría algo que les ayudaría a pasar mejor estos días? ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Es que no sé, porque las canciones de Fabricando, ya tú sabes... Claro. Esa es una canción de otro sentido, ¿no? De dolor. Ajá, de los dolores. Y tenemos que elevarlo. Oye, ahora que hablaste de Fabricando Fantasía, tú que eres un sobreviviente emocional de un gran dolor, porque para eso hay que ser fuerte, ¿no? Bueno, ¿qué le dices a la gente que ahora mismo tiene un familiar muy mal o ha perdido a alguien que ve que se le derrumba el mundo? Yo tengo dos amistades ya que se me fueron con el coronavirus. Es una cosa que todos los días que pongo en la noticia veo lo mismo, lo mismo a la cantidad de gente que está muriendo. Y siempre le rezo a Dios, Dios mío, por favor, ponga sus manos y pare esto ya, porque es demasiado. No tengo las palabras indicadas para decirle a ellos, solamente le acompaño los sentimientos, ¿no? En esto... Pero tú, ¿cómo fuiste capaz de superar tu gran dolor? Es que eso nunca se supera, Alex. No se supera. Nunca se supera, porque hay días fuertes, hay días que me tocan y yo pienso mucho en mi hijo. Hay días que lo siento, lo siento cuando estoy en la computadora, que me dicen, papá, estoy bien. Hay días que siento a él, lo siento a mi mamá y yo tengo las cenizas de mi hijo aquí conmigo, al lado de mi cabecera de la cama. Sí, yo la mantengo ahí. Pero es una cosa que a todos nos va a tocar. Claro. A todos nos va a tocar. Cuando perdí a mi mamá, me dio bastante. Yo estuve en Perú haciendo tres conciertos y tuve que regresar a ver la mamá. Y yo tuve que actuar en La Habana después de llevar muchos años sin ir a Cuba. Viví en España y llegué a La Habana al velorio y a enterrar a mi abuela, que era el que yo más quería. Y al otro día me tuve que subir al escenario. Y no tenía alma para hacer reír. Pero entré al escenario, como el público llevaba tanto tiempo sin verme en Cuba, cuando entré, todo el mundo se puso de pie y ellos me dieron la energía que no tenía. Me la dio el público. Y en ese momento, yo sé que no fue mi mejor actuación porque fue demasiado emocional. Yo estaba lleno de emoción. Pero yo recuerdo que un momento tan bonito, que a lo mejor no fue tan cómico, pero fue bonito. A mí me pasó igual cuando regreso al escenario con lo de mi hijo cantando Fabricando. Y yo veo gente llorando, llorando. Yo ni miraba a la gente, miraba a las luces. No querías, no querías. No, no, no. ¿Por qué? Porque me voy a derrumbar ahí. Me voy a derrumbar. ¿Qué pasa? O sea, que ese aplaudo. Por eso yo digo, Alexi, y no quiero que lo tomes mal. Aquí yo no tengo un Grammy, tengo disco de oro y platino, lo voy a regalar a un museo porque no significa nada. Lo tuve acá por muchos años porque Rasmercado fue uno de los empresarios que yo más respeté. Por supuesto. Y también él se preocupó por mí cuando yo estaba en la adicción, en la adicción de cocaína y todo, y me llevó a los tratamientos. Por eso siempre lo guardé de un recuerdo. Para mí las premiaciones, a mí no me quitan el sueño. A mí me encanta el aplauso. El aplauso y el recibimiento. Y cuando yo llegué a Perú, que la noticia está por todas las redes, ah, acabé de fallecer la mamá de Tito. Y yo entraba así, también me recibieron la gente. Es una cosa increíble. ¿Lo sabes? Y esto es lo que vivimos nosotros, pero Alexi, llega un punto que los jóvenes lo van a reconocer. Porque son 45 años de inversión que yo he hecho con mi público. Ahora mismo aquí se mera mucho en los views. ¿Quién me está matando? ¿Quién tiene más views? ¿Quién tiene esto? Yo tengo 45 años, usted tiene que alcanzarme ahí. Porque no es penal este año y el año que viene, ¿dónde está? Cualquiera tiene un verano. ¡Oh, qué! Pero 45 veranos. No, seguro. Por eso yo le digo, mira, a mis colegas, hagan esto, hagan su canal, métese en Facebook, ahora lo están haciendo, porque están en cuarentena. Pero yo llevo dos años con una cosa que hago, conversar con Tito todos los lunes. De hecho, le invito a todos los fanáticos de acá, de estar tuyos y míos, que está en el Tito Nieves oficial nueva. Esto es en Facebook. Y todos los lunes tengo un programa ya va por dos años, conversa con Tito. Y por aquí ha pasado Gilberto, Serio, India, Jerry, Ismael Miranda, Lalo Jodríguez, unos cuantos. Y qué pasa, que me ha resultado bastante, bastante, porque a la gente le encanta los comentarios. Y digo, no hago ni un centavo por esa página. Pero qué pasa, me comunico con mis fanáticos. Claro. Y le digo a mis colegas, hagan lo mismo. El mundo cambió. Oye, seguro que sí. Tú sabes, y cambió, y tanto y tanto, no te niego, yo no sé nada, nada de la red. Porque tengo uno de 14 años que me dice, no, por TikTok, por Instagram, por esto, por lo otro. Y yo lo escucho, porque ese es el habla de ellos. Claro. Yo estoy en el sexto piso, en el sexto piso, lo que todavía están los discos, con los casetas. Bueno, Tito, ¿qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Cuando se termine la cuarentena, ¿qué no puedes hacer ahora? Yo lo que quiero, que esto esté seguro para todos nosotros viajar cómodamente, porque yo creo que va a coger tiempo, Alex, va a coger un par de tiempos para hacer luego los concientos masivos, porque la gente, oye, hasta de saludarse, lo van a pensar, esto va a crear conciencia. Nos vamos a ver un poco japoneses todos, ¿no? No, no, cuando nos vemos, ay, ay, espera. Sí, señor, hasta con la familia, hasta con la familia. Oye, tú sabes una cosa, Alex, y hay que tomar en serio, porque lo que pasa es que esto, no sé, yo he visto tantas cosas en las redes, que si una, una guerra biológica, que mandaron los chinos, los rusos. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Yo te digo una cosa, yo no me como el cuento del murciedro que mandó el yato y el yato mandó el dueño. Eso no me lo como. Eso yo no me lo como. No, no, no. Una sola persona o una nación completa, no. Jamás, jamás, jamás. Y esas cosas, te digo la verdad, de estar tocando a la gente, no, tampoco. Yo creo que eso está en el aire, porque no ves que es demasiado, 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 y todavía no tienen la cura. Están, están ahora con, con, con la medicina que está tratando a la gente con lupus, lupus y, 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 y otra. Sí, están probando otras medicinas que ya funcionaron para otras cosas. Sí, y no están seguras tampoco, porque todo ese medicamento tiene efectos secundarios. Claro. Y todavía no se ha probado, pero ahí estamos. Hay algunos médicos por ahí que dicen que eventualmente todos pasaremos de cierta manera por el virus, pero ya todos seremos inmunes. Llegará un momento, ha pasado con muchas epidemias en la historia de la humanidad, que el cuerpo ya creó los suficientes anticuerpos para que eso exista ahí y no tiene nada que ver contigo. Como existe por ahí la malaria y existen 20 cosas, pero ya nosotros desarrollamos anticuerpos de tantos años conviviendo con eso. Lo que pasa es que esto es nuevo. No, seguro, y aquí hay, tú sabes que hay gente que no sabe, hay 75 mil virus. Por eso. Y más todavía. Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro, seguro, seguro. Bueno, pues tendremos que tendremos que tener fe. Mucha, tú eres un hombre de fe, ¿no? Mucha fe, mucha fe. Yo he tenido mi tropieza en la vida. Tuve cáncer en el 84. Tuve la operación recién a corazón abierto a que de esta operación o de esta, de este virus que me dio de 10 mueren 9. ¿Y qué fue exactamente? Eso fue un virus, el virus se llama, ¿cómo que se llama el virus? Yo sé lo que me tacó, el pericardium, el pericardium es un tejido que arropa el corazón, pero no tiene que ver con la función del corazón. Cuando endurece, no deja que el corazón se expanda para repartir la sangre de los órganos. Pero el burguish, se llama burguish disease, el burguish disease. Y esto me dio un toque renal en los riñones. Y yo estoy batallando un poco con el líquido todavía, Alexis. Yo mantengo como 20 libras, 25 de líquido. Y estoy tomando diurético. El diurético me causa un dolor profundo de gotas. Y algunas veces se me hace un poco difícil, pero tú sabes, no me quejo porque todos los días hago el esfuerzo y le doy gracias a Dios por un día más de vida. Y hablo como, te dije, mi papá, me da mucho ánimo, mis hermanos, mi familia, gente como tú. Que me mantiene alegre. Claro. Como aquel tipo que fue a un médico y le dije, doctor, estoy, la comida últimamente me cae muy mal, me da muchos gases y estoy hinchado de gases todo el día y es muy molesto porque todo el día estoy soltando flatos, así, todo el día, todo el día completamente tirándome pedos. Y gracias a Dios ese tipo, porque si no, me afectaría mucho la vida social. Gracias a Dios, ni suenan, ni tienen olor. pero quiero que me revise el estómago, dice el médico, mira, primero te voy a revisar la nariz y el oído porque sí suenan. se fue la pantalla, se fue todo. Pero ahora te veo perfecto. No, yo no sé, pero tú me estás... Ay, qué cosa más loca. Oye, una cosa increíble, me encanta la entrevista, me encanta, y este es para tu canal de YouTube. Olvídate. Oye, y me dijo Erick que anuncie algo de las redes, algo de las redes que tú tienes que anunciar. Ah, bueno, sí que tengo que decir a todo el mundo que voy a hacer el programa aquí en las redes y que invito a todo el mundo, todos esos seguidores que tengo por todas partes del mundo, que se suscriban aquí, se suscriban aquí a este canal para que se le llegue la notificación cada vez que sacamos un programa nuevo y que todo el mundo pueda ver lo que hacemos y que yo creo que el humor, la música y todas estas cosas que nos dan alegría son ahora mismo la mejor curación que puede tener el individuo. Lo que más necesitamos y de hecho todo ese humor que anda por las redes sociales, todos los memes, todos los chicos, todo lo que hace la gente es el contrapunto, el contrapeso a toda la información trágica que dan los medios. Ese es el contrapeso. Ahí es donde nos estamos salvando todos porque nos estamos riendo. No, seguro, pero ya hay un punto también, Alexis, todo en exceso. Todas las mañanas me levanto y tengo como 60 memes de WhatsApp. Hermano, ya no me entiendes loco, bro. Me entiendes loco. Digo, por favor, no me manden más memes. O sea, lo que hay que hacer, hay que hacer como aquellos grupos cubanos, unos viejos de todo un parque que iban todos los martes a contar ese chiste durante 50 años y se contaban los mismos chistes, los mismos chistes y ya se los sabían. Entonces, los numeraron, el 1, el 2, el 3, el 400, se sabían todos los chistes y entonces la mañanas decían, oye, el 22, y la gente, pues ya no lo sabían. Oye, el 83, la gente, y llega un tipo que era nuevo que no conocía aquello y dice, oye, ¿por qué usted se ríe? Y le explican que tenemos los chistes numerados, que todos los días decimos el número y la gente se ríe. Y dice el tipo, el 18, y todo el mundo se queda callado. Y dice el tipo, el 65, el 65, y la gente se queda callado y dice el tipo, oye, ¿y por qué cuando yo digo los números? La gente se ríe. Dice, hermano, porque tú no tienes gracias para contar el chiste. Qué perdiado, ningún número. Ay, yo disfruté tanto no la entrevista, el proceso de la entrevista. qué cómico, ¿no? Dile a la gente, dile a tu público. Para ponernos de acuerdo. Para ponernos de acuerdo. Era, era para una hora y llevamos una hora montada. Después de votar a la mujer tuya a la casa porque le echaste la culpa. Yo voté a Yanet también y le dije, arrancame ya. Es que Claudia, Claudia dijo, espérate, vamos a poner como en modo avión y ahí mismo se volvió. Después, él y de su casa fastidiando porque no le trajo el aire. Pero después, Claudia, tenías razón porque cada vez que entra una llamada nos dio la entrevista. No, me pasó a mí también, hermano. La mujer no sabe mucho. Tito, la mujer no sabe todo. No, todo, todo. Pero no se lo diga, ¿eh? No, tampoco. Hermano, te quiero. Te quiero mucho, soy fanático tuyo. Me alegro tanto, tanto que te está viendo por todos lados en la cadena que te está también. Claro. por allá, más tu canal de YouTube. Tenemos a Lexi Verde por muchos años más. Igualmente, Tito Nieves por muchos años dando alegría, música y energía maravillosa a la gente. Te quiero. Igual. Cuídate la salud que ya sabes que es lo más importante y pásatelo bien ahí con la gente en la casa y bueno, ya tú eres bastante consciente, esparce esa conciencia para la gente para que la gente se cuide. Seguro que sí. Un beso, un abrazo. Se te quiere, hermano, se te quiere. Gracias, papá. A que le gustó, a que le gustó. A mí me encantó entrevistar a Tito Nieves y así seguiremos entrevistando a mucha gente súper interesante, súper talentoso, pero además con una vida, vida que transitaba que nos puede enseñar muchas cosas. La semana que viene tenemos por ahí a Chucho Valdés, a Peter Albeiro, vamos a entrevistar a Diego El Cigala, a Mariano Peña, Mariano Peña, el de Aida, el que hacía el personaje de Mauricio con los meneros. Bueno, ¿pero esto qué es? Encerrado, bailado, atrinche, erado, en cueva. Guadalupe, trinche, encerrado, Encerrado, bailado, atrinche, erado. ¡Gracias!